Yo creo que hay una falta de compromiso pero atado a la falta de interés lo veo de esa manera es como que veo como que hay poco o sea cuesta mucho lo que nos pasaba antes a nosotros de que por poquitito estábamos súper metidos y era de quedarte hasta las horas que fueran en tu proyecto, en tu trabajo en lo que fuera el ejemplo tuyo es el crecimiento que has tenido con esto cuando dijiste bueno me voy a recorrer Latinoamérica todo tu vínculo de amistad y bueno está chiflado me parece genial lo que decir porque yo creo yo justo ahora estoy armando vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo laboral en mi, en lo parte mío de lo laboral, en mis estudiantes si, el compromiso es, por ejemplo nosotros la mayoría de los talleres que damos son anuales ¿sabes lo que cuesta sostener una cantidad de estudiantes anuales cuando hay toda una preparación con respecto a las clases y demás? porque se te bajan en el camino pero porque lo primero que cuando alguien se baja uno puede decir bueno hay algo que está fallando pero uno ya estamos cumpliendo 10 años hay cosas que ya entendimos y normalmente los que se están bajando suelen ser excusas que se ponen que decís claro no hay un compromiso como vos decís ahora lo que yo estoy tratando de entender es por qué no hay ese compromiso y yo creo que muchas veces ese compromiso no está porque mucha gente no tiene la más puta idea de lo que quiere sí, yo creo que es un tema cultural también bueno, sí es un tema más macro me parece y viene, insisto desde más abajo nosotros y capaz que peco un poquito de soberbio en ese sentido pero creo que nosotros yo siempre digo lo mismo somos como la última generación que salió con ese ímpetu desde abajo de querer progresar claro porque la gran mayoría de nuestro círculo que quizás nos ha ido un poco mejor ninguno nació en cuna de oro claro, claro es todo de remar, remar, remar y seguir remando yo creo que falta eso un poco es lo que vos decías recién es como que empecé a remar y en el camino ante el primer chao ahí viene la resignación y ya está listo, otra cosa una creencia que la vida es fácil ¿no? mirá, yo hoy estoy bueno, creo que sabés por lo que hemos hablado yo empecé en medio de la pandemia empecé a estudiar de vuelta por una cuestión que nunca me terminé recibiendo y no es que crea que lo necesito hoy en día por una cuestión de salida laboral la verdad que en la posición en la que estoy no creo necesitarlo pero lo empecé a hacer por una cuestión personal de un fracaso interno el próximo será aprender a tocar batería que lo voy a terminar haciendo me muero y mucho también porque lo estoy yo lo siento como un ejemplo con a mis hijas o sea, le estoy mostrando que la cagada que yo me mandé cuando era joven de priorizar el trabajo por sobre el estudio claro ahora la estoy pagando ¿en qué? los fines de semana capaz que me clavo después de verlas en hockey porque eso no me lo pierdo cuando terminan ellas me meto capaz y estoy sábado de las 3, 4 de la tarde hasta las 7, 8, 9 de la noche metido en eso cuando podría estar teniendo en el sillón mirando Netflix claro, claro, claro entonces lo digo todo el tiempo es como que lo estoy haciendo pero se los digo abiertamente por si no lo notan porque viste ya a esta altura del partido uno ya es más un Uber que un padre necesitado sí pero se los digo no lleguen a esto o sea prioricen tienen la oportunidad de poder estudiar porque yo estoy en una posición distinta de que no van a tener necesidad de trabajar hoy en día le van a tener el espacio para estudiar enfocarse y recibirse rápido aprovechen la oportunidad eso es lo que yo creo que también un poco va con lo que vos decías recién no sé si es resignación es dejar pasar las oportunidades porque el que se anotó de hacerte un curso de los que te gustas de los que vas a dar hasta ahí claro terminalo porque a partir de ahí capaz que es un hobby y si eso no sería laboral y si es lo que después es lo que querías hacer donde estaba tu vida y no lo hiciste sí por ejemplo yo te decía esto porque pienso siempre me vuelvo a mi escuela por ejemplo yo cuando iba a la escuela y me decía me tenía que levantar para ir a la escuela y no tenía que ir a la escuela me costaba un huevo levantarme pero si había un campamento que donde íbamos con mis amigos mismo en la escuela jugaba al fudú me levantaba así de una por eso yo creo que esto que está sucediendo el compromiso es que no tienen bien definido cuál es su objetivo su propósito porque si alguien entiende es decir pará yo quiero esto esto es lo que me gusta porque otra cosa que pasa es que antes uno decía si bien estudiar y todo pero hoy que estudies algo una carrera no te va a hacer nada no te va a cambiar la vida en nada por más que estudie la carrera de moda ni que diga no estudiá inteligencia cosas con inteligencia artificial que es el futuro nada te asegura nada hoy por sí solo no estamos de acuerdo pero creo que es una base más que necesaria sin dudas sin dudas después ahí está en el profesionamiento como vos decías recién podés estudiar cualquier otra carrera y una vez que lo terminaste desde no sé te das cuenta que lo tuyo es que te querés hacer actuación claro 100% seguro que lo que hiciste como carrera universitaria te va a servir en algo sin duda hasta me animaría a decirte en una cuestión metodológica no los temas que podés saber pero sí cómo los cómo los llevaste adelante cómo encaraste las materias para ir aprobándolas ese proceso creo que eso te termina ayudando insisto esa experiencia lo vivís en todos los ámbitos de tu vida o sea lo vivís en el laburo porque si yo te pregunto porque yo también pasé por ahí ¿te sirvió haber trabajado cuando recién empezabas en un depósito en un mayorista? sí me sirvió un montón ¿qué es lo que más te gustó? y probablemente vas a decir la otra parte cuando ya pasaste a la era comercial porque tuviste otro desarrollo ya pusiste otra cosa nueva me pasó exactamente lo mismo yo también pasé por depósito pero no por eso vos no valorás esas enseñanzas o entendés que por ejemplo yo te digo rápido y lo primero que saqué de una cosa y otra es el cansancio el cansancio físico es una cosa y el cansancio mental es otra que hasta que no lo experimentás sacás la conclusión que es lo que me pasaba a mí cuando yo estaba en el depósito y iba a ganar de venta a charlar lo que fuera y me decías estoy destrozado yo lo miré y decía dale claro yo te senté todo el día cansado de qué de qué claro cuando vas para el otro lado y te das cuenta que a nivel pensamiento cabésima también te agota no solamente la parte física decís puta están las dos cosas claro entonces ahí es donde creo que empezás a evaluar y a valorar las dos experiencias pero falta mucho de eso coincido con vos falta mucho de eso de experimentar y tener experiencia valga la redundancia y valorarlas por más que sean cosas chiquitas todo te va a sumar de hecho yo creo que mucho de lo que particularmente siempre uno puede hablar de su experiencia yo pude conseguir hoy por hoy lo aprendí trabajando en nuestro gremio pero uno dice ah pero sos artista y sí ser artista no quiere decir siempre emparento a los artistas por ejemplo con los emprendedores que son personas que tienen más o menos los mismos problemas y tienen que buscar la solución a los mismos problemas entonces hay algo de las herramientas que trajimos como decís desde el depósito hasta el área comercial en todo nuestro recorrido por el gremio de computación que es el que estuvimos que yo me di cuenta y dije ah pará y si acá pongo esto y acá pongo esto después ese modelo de pensamiento por decirlo de alguna manera me ayudó a poder tener lo que yo tengo hoy y lo que planifico a futuro también creo si definitivo yo no sé si vos lo has contado pero si no te voy a dar un tema para otro podcast yo creo que sería bueno interesante que vos cuentes tu historia porque de vuelta sobre lo mismo es fácil pegar un portazo cuando uno está mal claro cuando vos estás en la cima y lograste llegar hasta un lugar donde vos estabas que estabas exitosísimo con brother lo habías hecho súper bien con hp etcétera etcétera y decís hasta acá gracias por todo cerró la puerta y abrí la otra y te va creo que es una experiencia interesante para contar porque quizás mucho lo que es fácil sacar conclusiones sin saber este flaco capaz que empezó por otro lado y capaz que creo que está bueno como ejemplo que cuentes eso no sé si ya lo contaste una vez no nunca lo conté pero me parece re interesante que lo digas porque yo me vuelvo 2008 también que loco ¿no? que fue el año de 2008 al 2009 fue el año que yo tomé esa decisión pero también fue porque siempre hay una crisis por más que yo estuviese muy bien tuve una crisis de esto que te decía para yo ¿qué quiero hacer? siempre estuve postergando tal o otra cosa no yo quiero hacer esto que nunca digo más allá de que me profesionalicé por decirlo de alguna manera en el gremio a la larga por abajo siempre o seguía grabando o seguía entrenando actuación dije pará no yo quiero hacer lo que está hoy por ahí por abajo entonces como tenía un buen colchón por decirlo de alguna manera económico dije bueno es ahora si no lo arriesgo ahora el momento de la toma de decisión es fundamental sin duda pero de vuelta sobre lo mismo quizás hoy yo supongamos si quisiera tomar una decisión así lo que te decía antes de haber tenido la oportunidad de irme para otro país a laburar en otro contexto de mi vida solo o con una pareja solamente y capaz me voy a seguir cuando vos tenés tomar una decisión por vos mismo es un momento y es ideal hacerlo en ese momento ahora cuando hay un montón que dependen de vos o otras personas un montón que dependen de vos ya es más difícil porque ahí o te pinta el egoísmo y decís nos vamos y nos fuimos o decís ok no soy tan egoísta pienso un poco en lo demás yo ya llegué viví una cantidad de años y a ellas les falta toda esa experiencia claro pero creo que el momento de tomar la decisión es crítico y si tenés la opción de hacerlo hoy con el diario del lunes lo digo hay que hacerlo sin duda claro